¡Suscríbete! ¡Ay! ¡A 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alex! ¡Lara! Estoy en el panel. Vale. La torre amplificará la señal del transmisor. Vale. Ahora, busca el canal de emergencia y obtén una buena señal en tu radio antes de enviar el SOS. Oye, aquí abajo tenemos todos los dedos cruzados. Gracias. ¡Vamos! 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 Ha sintonizado el sistema de respuesta de misión de emergencia internacional. Mayday, Mayday, al habla Lara Croft del Endurance. Hemos naufragado en una isla del Triángulo del Dragón. Necesitamos ayuda y medicinas. Por favor, respondan. Vamos, vamos. Mayday, Mayday, aquí Lara Croft del Endurance. Al habla a la aeronave L177A. Llevamos buscándolos desde que recibimos la llamada de auxilio. Casi nos rendimos. ¿Y nosotros? Tenemos su posición aproximada, pero nos vendría bien una señal. Ya improvisaré algo. Pronto estaremos en camino. Corto. ¡Lara Croft, eres mi heroína! Oye, Reyes, acaba de sonreír. Vale. Una señal. Un fuego. Combustible, bengalas. Puedo hacerlo. ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! Bonita manera de bajar. ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Ahí está! 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 ¡Ahí está!